Para este 25, esta de la animación, esta de cumpleaños, quiero producciones Un poquito para Rencito, buena Renzo y toda la batería y objeto ¡Ey! ¡Cuchi! Quiere ver como te quiero yo Y pienso que te voy a dejar Me sufrirá con mi querer ¡Ey! ¡Feliz como yo! Me sufrirá con mi querer Y me sufrirá con mi querer ¡Ey! ¡Feliz como yo! Si te vengo, te vienes ¡Conte! ¡Feliz como yo! ¡Cuidado de ti, mi amor! ¡Feliz como yo! ¡Feliz como yo! ¡Heliz como yo! ¡Rencito! ¡Y toda la batería y objeto! ¡Bueno Chuy! ¡Bueno Chuy! ¡Bueno Chuy! ¡Y nos vemos! ¡Ayúdi! 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 ¡Vaya! Quiereme como te quiero yo, y besos que te voy a dejar Él fugirá por mi querer, y será feliz como yo Ay, sé que vengo a matarse en tu amor, y piensa mucho en mí Es así yo te diré, cuán feliz es de ti mi amor Quiereme, quiereme, con mi amor Quiereme, quiereme, papá Quiereme con mi amor, quiereme por favor Quiereme con mi amor, quiereme por favor El rey de los espectaculazos Cugulazos, cugulazos Cugulazos Quierme, quierme Con Luzuna Quierme, quierme Por favor Quierme, quierme Con Luzuna Quierme Buena, llena 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 Quierme, con Luzuna Cuando tenemos sole En Desesperación Cuando todo termina Debemos en ese día La gana de llorar es fácil olvidar al beber un amor que se va y no vuelve Pero no hay que llorar, hay que salir de frente Así como pierde el hoy, también perdemos bien Pero no hay que llorar, hay que salir de frente Así como perdemos bien, perdemos bien Buenas Trocki, Bones Trocki, Bones Trocki, Cepico Taua, Sevilla Diana y Chely, la gente de Taua, Dio Luis Buenas Diana y Chely, la gente de Taua, compañero Quiero Dei, Mañanero, de Riffo Liffo, Jesús Pabula, el dulce de lo máximo Cuando un amor se va, tiene esa esperanza Cuando todo lo termina, quedamos sin ella Y en plana de llorar, se pasa y lo olvida Y al perder un amor, que se va y lo vuelve Las ganas de llorar, pero así lo olvida Al perder un amor, que se va y lo vuelve Pero no hay que llorar, hay que saber perder Así como pierde el hombre, también perdemos bien Pero no hay que llorar, hay que saber perder Así como pierde el hombre, también perdemos bien Así como pierde el hombre, también perdemos bien Bola, Bola está enamorado Cada rato, para su Kimberley, para su Kimberley Por ese lado, para Kimberley, el amor suya, Bolas Chavi La chica de Bayouan Y ese viene el mono Y ese viene el mono, prepérense Alexander Salinas Alexander Salinas Y ese viene el mono Cuchi, feliz, cumpleaños Y ese viene el mono Siendo a pesar muy feliz Porque no me voy a decir Por ti Se vuelve a dejar de mí No llores, chau, chau Y siempre voy a sufrir Porque es solo para mí No me voy a dejar de mí Sí, 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 sí Te saludo con la palabra Alexandra y Andrés Por su quinto aniversario Felicidades Y que sigan muchos años más Felicidades, chicos Alexandra y Andrés Quinto aniversario Sevilla Y ahora ya no subo, subo, subo La fecha Tú debes ser queriendo ese amor Siendo a pesar muy feliz Porque no te voy a decir Solo a ti Sigo llegando a la cara de mí Sabí Es que voy a sufrir Porque eres solo para mí No te alejes de mí Y sin duda Me voy a dejar de mí Porque será Se te me inboxe De mi muerte De mi muerte De mi muerte De mi muerte Señoras y señores. Es en un enemigo En un enemigo Porque será De mi muerte 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 Muerte Es con ese nombre Mi gran amigo Angelo de Morales, Juárez. Cercamos. Para Angelo y Gary Del Caño, por supuesto. Un saludo.